Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo quitar las notificaciones de la pantalla de bloqueo en TCL Tab 10L. Bueno, si no quieres que la tableta muestre las notificaciones, bueno, un segundito, aquí, bueno, estas notificaciones, hay que simplemente abrir la aplicación ajustes, y luego de aquí elegir la pestaña pantalla, ahora pulsar avanzado para ver más opciones, y bueno, ahora abrimos la última opción de aquí bloquear pantalla, pulsamos notificaciones, ay, perdón, notificaciones en la pantalla de bloqueo, y simplemente activamos esta opción, no mostrar notificaciones, y ya es todo, bueno, ahora vamos a ver si funciona, si como ves la tableta ya no nos muestra ninguna notificación. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.